Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su espacio Venus Star Point. Este es su espacio mágico musical donde vamos a tener horóscopos, tips, rituales y muchas cosas más que seguramente te van a interesar. En esta ocasión vamos a tener los horóscopos para el mes de mayo de este 2023. Así que bueno, vamos a empezar con las energías principales que van a reinar para este mes de mayo. Tenemos la luna llena en el signo de escorpio el día 5 de mayo. Así que definitivamente, bueno, esta luna llena que además es un eclipse prenumbral, definitiva, imagínate, eclipse prenumbral más luna llena, pues esta luna llena definitivamente va a ser muy introspectiva, va a ser una gran oportunidad para poder trabajar en ti mismo, va a ser una luna llena también muy touchy, así que ten cuidado con tomarte las cosas muy a pecho porque podríamos estar muy sensibles, estar demasiado sensibles, pero es buen momento para poder trabajar los desapegos. Y por otra parte tenemos la luna nueva en el signo de Tauro, el signo Tierra de Tauro, el día 19 me parece, me parece que sí, no estoy tan seguro, pero creo que sí es el día 19 de mayo que tenemos la luna nueva en este signo de Tierra, en este signo, sí, 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 ya me confirma la producción que sí es el 19 de mayo, así que, ¿y cómo es en signo de Tierra? Pues bueno, nos va a dar muchísima fuerza para poder tener esa tenacidad que tiene Tauro para poder ir tras nuestros objetivos, así que en esta luna nueva en signo de Tierra de Tauro todo lo que siembres, todo lo que inicies se va a hacer realidad, lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en tu realidad más pronto de lo normal, así que bueno, ideal para iniciar nuevos proyectos creativos, si quieres iniciar tu propio negocio, abrir tu propia empresa, firmar contratos, bueno, este es el momento para darle para adelante. Bueno, vamos a ver cómo va a abrir la energía del mes de mayo en el oráculo de la energía, brevemente vamos a ver que la energía del mes de mayo, wow, tenemos el hombre que sostiene el corazón, así que definitivamente el amor va a estar en el aire y claro, porque pues tenemos esta luna llena en escorpio, que también es un signo de agua, así que definitivamente aquí algunas personas que están cercanas a tu alrededor, pues será posible que te revelen que tienen algún sentimiento por ti, te comiencen a echar el perro, que ya te confiesen que desde hace un tiempo te tienen observando y que les gustas o si no, definitivamente para los que están solteros o solteras, pues este mes de mayo también podría ser muy buen mes en cuanto al amor para que se acerque a una nueva energía que abra su corazón hacia ti. Y bueno, comenzamos rápidamente esta serie de horóscopos con la energía de Tauro, que como vimos la luna nueva va a estar en este signo de Tauro, así que mayo va a estar regido mucho por esta energía de tierra del signo de Tauro, vamos a ver cuál es la energía principal para Tauro durante el mes de mayo del 2023 y tenemos que la energía principal para Tauro es la carta de la acción, en esta carta número 17, tus números de la suerte van a ser el 17 y van a ser el 1 más 7, 8, así que también puede ser el 8 juegale a estos números a la lotería tu color de la suerte definitivamente va a ser el blanco en este caballo blanco que vemos de la acción este va a ser un buen momento, como te dije para poner manos a la obra todas aquellas ideas creativas que te habían estado llegando a la mente como de, y qué tal que si busco a Chuchito Pérez para que le gire mi currículum a ver si me puede ayudar a conseguir empleo y si pongo un puesto o un negocio de croquetas de perro porque a mí me encantan los animales cualquier idea creativa que te haya llegado a la mente no la deseches, no la tires al bote de la basura no la eches a saco roto porque puedes ponerla en movimiento, en acción también todo aquello en lo personal será un buen momento para que yo busque a fulanito de tal o a fulanita de tal para ver si puedo reconciliarme también ponte en acción es el momento de ponerte en acción de no escuchar a tu ego que te autosabotea y te dice no, no lo hagas porque seguramente te van a decir que no no, no lo hagas porque de antemano ya lo hiciste en el pasado y fracasaste y otra vez seguramente vas a fracasar no escuches esa voz del ego y tú dale para adelante, ¿sale? vamos a ver tus energías para este mes de mayo Tauro tenemos la carta del hierofante que es justamente tu energía la energía de Tauro la carta de la luna también la carta de la estrella y el rey de espadas bueno, Tauro las cosas habían estado un poco inciertas habías estado viviendo cierta incertidumbre una falsa seguridad definitivamente pero esto va a comenzar a quedar atrás tienes muy fuerte la energía de la tierra del elemento tierra y tu energía de Tauro con el papa o el hierofante así que aquí las cosas van a comenzar a tomar su rumbo a encontrar su lugar es como las piezas del rompecabezas que comienzan a encajar una con otra escucha tu intuición Tauro también este va a ser un buen momento para que tú escuches tu intuición también me parece que Tauro que obviamente aquí van a comenzar a cumplir muchos Tauro su cumpleaños a empezar a llegar su cumpleaños para ustedes Tauro va a empezar también un momento fuerte va a empezar un momento fuerte también para ustedes de desarrollo espiritual así que si empiezas a escuchar voces I see the people tienes algunos sueños así medio raros no Tauro no estás loco o loca es tu intuición es tu capacidad psíquica que está en desarrollo y por supuesto que conforme se va acercando tu retorno solar para tu aniversario de nacimiento pues nuevos sueños vienen para hacerse realidad para ti Tauro tienes toda la estrella de tu lado así que aquí sueños que vienen a hacerse realidad para ti algunos van a estar recibiendo incluso también de nuestros Tauro o algunas Tauro van a estar recibiendo propuestas de matrimonio o declaraciones de amor de quieres ser mi novia bueno ya no sé si en estos días ahora todavía pregunten si quieren ser su novia pero bueno tú sabes vas a recibir una propuesta de amor puede ser Tauro que estés lidiando con alguien de elemento aire especialmente Géminis pero puede ser Acuario, Libra o Géminis o puede ser que tú habías roto la comunicación con alguien de este elemento que puede estar en su sol un ascendente o Venus la comunicación se había roto o definitivamente o había poquita comunicación o definitivamente estaban en comunicación cero pues bueno tal vez la comunicación se pueda volver a reanudar y vamos a ver qué te dice Tauro el oráculo de los ángeles del romance tienes la carta de forgiving and learning perdonando y aprendiendo así que definitivamente este mes va a ser un mes muy introspectivo para ti en general para todos los signos pero para ti también te va a pegar mucho Tauro va a ser esta oportunidad para que tú puedas perdonar y aprender perdonar soltar algo que tú todavía estás agarrando del pasado que no has acabado de perdonar y que te está te está poniendo el pie te está impidiendo que tú puedas avanzar en hoy en día porque estás como con un pie en el pasado y otro pie en el presente y no puedes estar ni en un lado ni en otro necesitas estar al full 100% en tu presente para que puedas dar todo de ti Tauro ¿sale? bueno vámonos con el siguiente signo del elemento aire Géminis vamos a ver tu energía general Géminis para ti durante este mes de mayo tenemos la carta de el aviso de tormenta en esta carta número 10 inicio y fin en la carta número 10 del aviso de tormenta así que este va a ser un mes Géminis para ti de cierres de ciclos algo que termina para poder darle inicio a algo nuevo puede ser que cambies de empleo que cambies de casa que cambies de novio pero bueno no los cambies como si cambiaras de calzones Géminis es lo único que te pido si va a ser un momento difícil para ti Géminis porque obviamente esto va a traer una fuerte sacudida tal vez lo que se va a romper o se está derrumbando dentro de ti Géminis sean algunas falsas creencias es como una computadora que tiene unos programas que ya están viejos outdated que ya no te sirven más ya borra la versión de Excel de 1997 Géminis dale delete es lo mismo que tú tienes que hacer en ti mismo dale delete para que puedas liberar espacio por supuesto para nuevas cosas no te preocupes recuerda que las cosas suceden por algo así que toma el aprendizaje vamos a ver tus energías en el tarot Géminis tienes la carta del nueve de espadas la carta de la muerte y la carta del paje de oros voy a sacarte una adicional y el paje de copas wow definitivamente te dije con este aviso de tormenta que si se veía venir pues un cierre algo que está terminando algo que estaba por terminar esta es como la novela de la crónica de una muerte anunciada tú lo sabías de antemano Géminis definitivamente con la carta de la muerte nos está corroborando ese cierre de ciclos es el momento de que tú sueltes porque mientras más rápido sueltes más rápido nuevas aventuras nuevas oportunidades nuevas puertas se te pueden abrir recuerda Géminis que las cosas no son para siempre que todo tiene un inicio y un fin un ciclo y este ciclo se está cumpliendo por más doloroso que sea para ti Géminis tienes que acabar de soltar yo sé que esto te ha traído muy agobiado muy agobiada muy estresada literal de forma literal incluso hasta puedes estar teniendo algunos problemas de insomnio de ansiedad de depresión pero va a valer la pena porque se termina un ciclo malo para poder comenzar uno mejor Géminis para ti tenemos aquí la carta del paje de oros todos los pajes significan mensajes noticias mensajeros aquí vienen buenas noticias para ti si tú estabas esperando algún movimiento en el área de carrera de dinero de trabajo de negocios puede ser que sí así que si tú pierdes el trabajo porque ya decidas tú salirte o porque te salgan no te preocupes por algo pasan las cosas va a venir algo mucho mejor tal vez va a ser un poco lentito esta situación si va a ser un poco lenta no te preocupes pero de que llega llega y también para los que lo que estén terminando lo que se esté derrumbando haya sido una relación amorosa pues también nuevas energías una nueva energía va a llegar para ti probablemente esta energía venga de otra ciudad o conozcas a alguien a la distancia no sé a lo mejor es alguien que está visitando tu ciudad de origen o tú sales a otra ciudad y encuentras o conoces a alguien aquí definitivamente hay alguien nuevo que puede venir para ti probablemente energía de agua cáncer escorpio pisis también puede ser energía de tierra tauro virgo capricornio vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance géminis para este mes de mayo te dicen haz un esfuerzo make the effort sí definitivamente yo sé que vas a conocer una persona yo sé que te va a llegar una persona nueva ahí para ti tal vez tú estás un poco cerrado todavía porque piensas que no que ahorita no quiero nada con el amor es que sí es que me están tirando el perro y me dejan unos chocolatitos encima de mi escritorio en mi oficina y yo la verdad ahorita no quiero nada pero por qué no por qué no géminis haz un esfuerzo porque quien te dice que a lo mejor no por aquí brinque el sapo y haya una buena oportunidad para ti no cierres tu corazón vámonos con el siguiente signo del elemento agua cáncer tu energía general cáncer para este mes de mayo es el camino al templo en la carta número 12 tu número 12 es el número de la suerte y la suma de estos dos dígitos 2 y 1 3 juegale con estos dígitos con estos números a la lotería cáncer tu tu color de la suerte va a ser el color dorado este va a ser un mes de muchísimo crecimiento para ti tanto personal como profesional cáncer viene un crecimiento importante para ti ahora sí te va a llegar tu momento de 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 crecer también siento que para aquí a muchos de ustedes van a también a crecer en la relación si tú ya estás en una relación actualmente cáncer puede ser que la relación crezca a un nivel más de compromiso incluso algunos de ustedes también siento que van a comenzar a hacer planes para boda tal vez no en el cerca en el en el futuro a corto plazo pero sí van a empezar a hablar o por lo menos a platicar acerca de boda vamos a ver en tus energías en el tarot cáncer que es lo que te dice el tarot para este mes de mayo tienes tu energía sale muy presente con la reina de copas definitivamente esta reina de copas es tu energía de cáncer así que definitivamente esta es tu energía me parece que tú puedes estar abriendo tu corazón cáncer definitivamente esto va a ser una buena oportunidad para ti para abrir tu corazón de nuevo sí mucha seguridad va a haber un gran crecimiento para ti en este mes como te lo había dicho con la carta del camino al templo tienes el 10 de oros así que este 10 de oros es la carta del hogar y la familia mucha reunión familiar va a haber para ti tu hogar como tu tu fortaleza tu lugar donde encuentras esa seguridad esa protección todas tus necesidades tanto emocionales como materiales van a estar cubiertas no te preocupes para nada de ahí cáncer uy cáncer siento que alguien del pasado puede estar por contactarte porque se está arrepintiendo alguien del pasado va a mostrar un arrepentimiento o un remordimiento y entonces va a buscarte cáncer esta persona quiere volver a buscarte quiere acercarse hacia ti tal vez quiere reencontrar o quiere recobrar esa seguridad que tuvo contigo porque definitivamente tú como un buen signo maternal pues obviamente lo cuidaste lo protegiste lo queriste o la queriste la protegiste y la cuidaste no te preocupes cáncer en esta situación de monetaria porque algunos lo siento que están muy preocupados por la situación del dinero no te preocupes por la situación del dinero cáncer esto es temporal vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance en tu en tu carta tienes la carta de la separación aquí en el oráculo de los ángeles del romance la separación ya sea que tú vienes de una separación cáncer y definitivamente a lo mejor no la has acabado de procesar tal vez todavía no has acabado de procesar esta separación esta situación o tal vez estés algunos de ustedes o algunas de ustedes cáncer estén pensando en que si deben seguir o no con ese cucaracho o esa cucaracha y si deberías estar con él o preferible mejor a solas vamos a seguir con el siguiente signo nuestros amigos del elemento fuego Leo Leo wow Leo tienes la carta de las caring connections o las conexiones románticas así que definitivamente Leo el amor va a estar en el aire para ti definitivamente el amor va a estar en el aire si tú ya tienes una pareja actualmente ya estás emparejado emparejada Leo pues no desaproveches esa oportunidad en el sentido de que aprecies esa persona que te está cuidando aprecies esa persona que te manda el mensajito aprecies esa persona que está contigo que tiene atenciones para contigo que te manda esas flores porque recuerda que no siempre va a ser así no siempre encontramos alguien así que nos quiera que también hagamos match en la cama y que tengamos como todo el combo completo así que si lo tienes Leo aprecialo aprecialo y cultívalo para que esta situación crezca para que no se te vaya y pues para que tú logres esa felicidad puede ser que algunos que estén solteros solteras de ustedes Leo acaba de llegar alguien nuevo una energía nueva que a lo mejor están ahí como que entre el flirteo pero te ha dado algunas señales como mixtas o revueltas y de pronto tú no piensas que sean reales a lo mejor estás dudando y diciendo ay será cierto que de verdad le gusto o me estoy haciendo yo solamente puras chaquetas mentales entonces si no es si tú estás pensando así Leo no es cierto porque a esa persona sí le gustas y sí quiere contigo así que abre tu corazón vamos a tus energías Leo con el tarot en este mes de mayo wow tienes el as de bastos el cinco de bastos la carta de la sacerdotisa y el colgado invertido ok 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 bueno pues definitivamente aquí viene un cambio de vida radical para ti Leo durante este mes de mayo viene un cambio radical este es un karma por cumplir definitivamente es un karma por cumplir con la carta de el colgado invertido el colgado invertido entonces tenemos un karma por cumplir siento que tal vez la situación se te había venido estancando habías estado enfrentando obstáculos algunos de ustedes no sé por qué siento que habían venido estando o enfrentando peleas discusiones en pareja o algunos obstáculos con tu jefe en tu trabajo Leo aquí algunos desacuerdos también en tu trabajo pero pues tú confía en tu intuición Leo confía en tu intuición tú eres una persona muy cariñosa que te gusta proteger a los demás pero tú también necesitas ser protegido así que también protege tu tu corazón también protege tu corazón protege también tu empleo tu posición tu trabajo que no que alguien te quiera poner el pie para para sacarte del juego y quitarte algo que te corresponde a ti por derecho divino pero si veo para ustedes ahí un cambio radical de vida pues muchos de ustedes pueden iniciar de hecho un nuevo empleo si tú habías estado desempleado aquí podría ser un nuevo empleo y por fin dejar atrás todas esas dificultades financieras que habías estado presentando vamos a ver tu consejo en el oráculo de los ángeles del romance tenemos la carta del flirteo tenemos la carta del flirteo así que aquí como bien te había dicho con la carta de las caring connections de las conexiones románticas y la carta del flirteo pues aquí viene movimiento en puerta en el amor definitivamente no cierres tu corazón deja que el jugueteo fluya permite compartir tu energía esa alegría que tú tienes ese espíritu de niño que de pronto tienes Leo también compártelo a los demás para que pues pues fluyas con este nuevo encuentro que va a haber en lo romántico y sentimental vamos a continuar con nuestros amigos del elemento tierra Virgo nuestros amigos de Virgo tienen la carta número 30 en The Garden and the Gate el jardín y la reja su número de la suerte va a ser el número 30 y el 0 o el 3 y el 0 también pueden pueden ser sus números de la suerte y su color va a ser el verde de la naturaleza como el verde pasto ese color el verde de la naturaleza va a ser tu color de la suerte Virgo siento que este mes te vas a estar sintiendo como como pájaro en jaula de oro puede ser que estés como un poco aburrido te sientas como en una zona de confort aquí la palabra clave es zona de confort hayas caído ya en una zona de confort y no te sientas del todo feliz realizado completo satisfecho así que aquí valdría la pena evaluar Virgo si tú quieres continuar así en tu zona de confort o vale la pena arriesgar enfrentar tus tus miedos tus paradigmas para poder este pues lanzarte a algo nuevo comenzar algo nuevo tal vez tú ya no quieres estar en ese trabajo Virgo y quieres hacerle un cambio o un giro a tu carrera pues valdría la pena que lo meditaras vamos a ver tus energías en el oráculo en el tarot perdón tenemos la emperatriz el dos de espadas y el tres de copas y claro definitivamente mucho siento como les decía que estaban en esa zona de confort y esto obviamente los ha estado pues agobiando tienen tienen este dos de espadas que es una carta de indecisión y es una carta de sentirse como entre la espada y la pared o sentirnos como en un dilema en una disyuntiva que prefiero seguir en este trabajo que no me gusta pero tengo un sueldo seguro cada mes pero cada día me cuesta más trabajo levantarme para poder ir a él o ya ya no estoy satisfecho ya no estoy a gusto estando trabajando ahí o de plano me lanzo y yo siempre quise trabajar en en chef y montar mi propia pastelería pues pues ¿qué hago? bueno este es buen momento este es buen momento mes Tauro perdón Virgo porque además recordemos Virgo que va a estar la luna nueva en un signo de Tauro que también es un signo de tierra así que obviamente les va a beneficiar a todos los signos de tierra incluyéndote a ti Virgo va a ser un momento que si tú tomas decisiones vas a echar palante pero cañón vas a crecer muchísimo te vas a reempoderar Virgo como la emperatriz te vas a reempoderar si tú decides tomar las riendas el toro por los cuernos y echar palante en hacer esos cambios salir de esa disyuntiva de esa indecisión viene fama fortuna dinero algunos de ustedes están estarán planeando abrir su propia empresa su propio negocio también agua si tú no te quieres embarazar Virgo y estás en edad fértil aquí veo embarazo con la emperatriz y veo embarazo con el tres de copas así que aquí también podría estar llegando un bebé a tu hogar si tú quieres embarazarte pues este sería el momento perfecto para que empieces a hacer la tarea porque quedarás embarazada y aquellos que van a empezar su nuevo proyecto creativo o quieren cambiar a un nuevo trabajo o una nueva empresa definitivamente tienen todo el éxito augurado con este seis de bastos hay un logro importante que pueden obtener aquí así que definitivamente echen palante y salgan de su zona de confort vamos a ver tu consejo en el amor en el oráculo de los ángeles del romance tenemos aquí healing family issues en esta carta bueno que está pasando a los que están ahorita con un conflicto en el área del romance de pareja me parece que aquí la raíz emocional o por la cual no estás pudiendo concretar o amarrar una relación estable sólida de pareja recuerden que estas lecturas son incluyentes amigos así que son para hombres son para mujeres aquí somos incluyentes y son para todos los géneros no importa aquí es para ella con él él con él ella con ella ella con ella no importa con quien tú estés pero aquí si estás enfrentando estos conflictos me están diciendo que la raíz emocional está en en tu relación que tienes con tu papá o con tu mamá así que aquí tienes que ir a ese punto que no has resuelto Virgo y tienes que resolver primero ese punto de esta relación que tal fue tu relación con papá o con tu mamá o alguno de ellos recibiste poca atención poco cuidado cariño te sentiste desprotegido o abandonado o sientes que no te aceptó tal vez también hubo aquí un issue de aceptación y ahora continuamos con nuestros amigos del elemento aire libra vamos a ver tus energías para este mes de mayo libra tus energías generales están en el cuarto chakra y arcángel Rafael en esta carta número 38 así que tu número de la suerte va a ser el 38 y la suma de estos dos dígitos 3 más 8 11 y a esta esta suma del número 11 te da el primero de los números maestros así que definitivamente este mes será un mes libra que a ti te va a servir muchísimo para poder sanar viejas heridas del corazón pide la ayuda al arcángel Rafael médico de Dios que él te va a poder ayudar a sanar estas viejas heridas estas viejas memorias dolorosas tal vez aún no logras superar algún ex o alguna ex o tienes ahí algún dolor que no has podido superar no has perdonado tal vez algo también este es un mes perfecto para que tú puedas trabajar en ello tu número de la suerte es este número 11 tu color de la suerte el color verde esmeralda del arcángel Rafael y vamos a ver tus energías en el tarot libra tenemos la carta del 9 de copas tenemos la carta del diablo tenemos el mago y tenemos el 6 de espadas definitivamente libras aquí siento que tú terminaste algo aquí terminaste alguna relación algo se se terminó algún proyecto se te vino abajo y pues también por eso esa energía de dolor de luto ese corazoncito roto porque aquí pudo haber habido una separación un divorcio o un luto una pérdida pero pues trata de no quedarte anclado a esa energía de pérdida o decepción yo creo que aquí tú tienes que trabajar mucho en el ego son cadenas estas estos energía de pérdida o decepción se convierten como en cadenas difíciles de romper también se pueden convertir como en attachments en estos apegos que también nos cuesta trabajo soltar pero este es muy buen muy buen mes para que tú puedas dejar atrás por fin ya esa energía y puedas abrir nuevos caminos definitivamente si este mes vas a poder abrir nuevos caminos y traerte una abundancia aquí hay un cumplimiento de un sueño algo largamente anhelado que se vuelve realidad vamos a ver en el oráculo de los ángeles del romance tu cartita de este mes es la carta de expresa el amor así que Libra no cierres tu corazón yo sé que esta situación te dejó con el corazón roto te lastimó pero esto no es motivo para que tú cierres tu corazón recuerda que no todas las fiestas son iguales así que no todas las personas también son iguales puedes conocer a alguien que de pronto pueda darte una gran sorpresa no cierres tu corazón permítete abrir tu corazón a nuevas energías y continuamos con nuestros amigos de el elemento agua del signo de Scorpio bueno Scorpio recordemos que la luna llena va a estar en tu signo este 5 de mayo así que definitivamente a quien más va a afectar pues va a ser a ti Scorpio y como dijimos es un buen momento para tirar la basura pero la basura de aquí adentro Scorpio la basura del corazón aquello que ya no nos suma en esas memorias dolorosas Scorpio es buen momento para darles cuello y adiós vamos a ir con tu energía general Scorpio tienes el hombre pensante en la carta número 46 tus números de la suerte por supuesto va a ser el 46 y la suma de estos dos dígitos 4 más 6 10 así que también puede ser el 1 el 0 el 46 o el 4 o el 6 toda la combinación de estos números por supuesto que son tus números de la suerte y tu color de la suerte va a ser como un color dorado bueno Scorpio este mes se te van a abrir oportunidades este mes va a ser un mes de apertura de oportunidades en donde tú vas a tener que analizar los pros y los contras de cada oportunidad como poner sobre la mesa la información desglosada y analizar estos pros y contras de cada escenario para que tú puedas entonces decidir por cuál opción es la que te vas a ir tómalo como te resuene Scorpio si es en el amor si es en el trabajo en el dinero los negocios tómalo como te resuene vamos a ir a tus energías Scorpio en el tarot que es lo que te dice el tarot tienes la carta del 8 de espadas el 4 de espadas la carta del ermitaño y el 8 de espadas bueno Scorpio definitivamente algunos siento que se sienten muy pesimistas porque no están sabiendo qué decisión tomar o sienten que su decisión está que depende su decisión de la voluntad de una tercera persona definitivamente algunos lo siento muy pesimistas como les dije sin saber por dónde empezar como encontrarle pies y cabezas a este asunto para arreglarlo siento que para que ustedes lo puedan arreglar definitivamente necesitan hacer una pausa y esto es por ejemplo si tú ves que tu relación ya está como estancada y que por más esfuerzos que tú hagas pues ni para atrás ni para adelante la relación no mejora no se mueve está estática estancada es un momento para que tú hagas una pausa definitivamente tenemos que hacer una pausa así que tal vez muchos de ustedes Scorpio se van a dar esa pausa en la relación y van a decir bueno no terminamos de forma definitiva pero vamos a darnos un tiempo cada quien porque así va a ser la única forma de que cada quien fuera del ojo del huracán pueda entender o pueda saber si realmente extraña a la otra persona si si quiere estar con ella y entonces solamente saliendo del ojo del huracán es que tú lo vas a poder ver con mayor objetividad Scorpio esto también aplícalo en lo que te resuene Scorpio puede ser también en el área laboral en que tú necesites estás ya al tope al tope con este trabajo muchos siento que están al tope y ya no están contentos del todo es buen momento para que entonces tú pidas aunque sea unos días de vacaciones o uno o dos días para que lo juntes con un fin de semana y te tomes unas vacaciones para meditar para reflexionar y pienses cuál va a ser el siguiente paso de acción qué es lo que necesitas hacer definitivamente necesitas hacer mucho trabajo interno algunos de ustedes definitivamente no les caería nada mal que pidan ayuda una ayuda profesional por supuesto que esto pudiera ser en un terapeuta porque no pides ahí consejo a alguien que te recomiende un psicoterapeuta incluso si tú ves que las cosas ya no les ves como mucho avance o que pudiera terminar esta situación incluso a lo mejor la ayuda de un médico de un abogado también para que te dé un consejo si tú terminas tu relación tu matrimonio cómo estaría la situación a qué te enfrentarías así que también te sería útil la ayuda o el consejo de un abogado así que busca la ayuda que tú necesites la ayuda que tú necesites ten esa ten esa humildad de aceptar que a veces no somos superman o superwoman para podernos nosotros solos no importa que seas Henry Cavill o que tú te creas el Henry Cavill de ahí de tu pueblo de Santa María hasta Huacán pero no es así no es así Scorpio no te preocupes que terminando esta rachita que si es una rachita media difícil se van a mover las cosas de nuevo ahí vas a tener para fines de mes de mayo va a haber buenas noticias para ti de algo que definitivamente había estado estancado o podrían regresar entonces con tu con tu pareja podrías entonces ya hacer el regreso o si no tú podrías hacer este cambio que estás estás evaluando o estarás evaluando para otro empleo vamos a ver tu consejo en el área del amor te sale Unrequited Love wow para muchos como les dije definitivamente van a terminar con su pareja muchos Scorpio va a haber muchos truenes y es que pues la luna llena va a estar en tu signo y es el momento y además eclipse como les dije es eclipse pre-numbral y pues va a ser para cierres de ciclos y tirar la basura del corazón pues sí ahí algunos van a definitivamente tirar la venda de los ojos y se van a dar cuenta que ahora sí que como dice mi amigo Juan Gabriel es más fuerte la costumbre que el amor y se van a dar cuenta que era costumbre y que ya no hay más pegamento para mantener la relación unida pegada pues acéptalo Scorpio seguimos con nuestros amigos del elemento de fuego Sagitario vamos a ver tu energía general Sagitario tenemos el quinto chakra y arcángel Gabriel en esta carta 39 39 tu número de la suerte es el 39 y la suma de estos dos dígitos 3 más 9 12 la suma de nuevo de estos dos dígitos 2 y 1 3 juegale con el 12 juegale con el 3 juegale con el 39 juegale con el 9 y el 3 que ya habíamos dicho tu color va a ser el color del chakra quinto googlea chakra quinto que es el chakra de la garganta y que color le corresponde al chakra quinto ese va a ser tu color de la suerte Sagitario aquí tenemos que trabajar durante este mes de mayo muy fuertemente con la comunicación estamos teniendo graves bloqueos obstáculos en la comunicación así que aquí nuestro reto va a ser lograr una comunicación efectiva y asertiva que el receptor reciba el mensaje claramente que nosotros queremos emitir lo que le queremos decir lo entienda con claridad pero no solamente lo entienda con claridad sino también que nosotros seamos asertivos que podamos hablar con franqueza sin miedo a hablar sin miedo a que es que si yo le digo aquí al compa de que la neta ya le huele la boca pues mejor que tal que le regalo un astringosol no, no, no pues ni modo así las cosas derechas como la flecha oye compa pues no manches si vas a salir con la con la britanny pues antes de que vayas con la britanny pues échate aquí este astringosol ¿no? porque pues la neta si como que te ruge ahí la la buchaca entonces hay que expresar nuestras emociones y lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos también sin también sin tener sentirnos culpables de que es que si se lo digo se va a enojar es que qué tal que se lo digo y se va a sentir es que mejor no se lo digo porque entonces me van a sacar del grupo y ya no me van a hablar y entonces ya no se van a querer juntar conmigo para la hora de la comida y me van a hacer la ley del hielo no, no tú expresa lo que tú piensas y lo que tú sientes sagitario vamos a ver tus energías generales en el tarot tenemos la carta del rey de copas tenemos la carta del seis de espadas tenemos el as de copas voy a sacar una más adicional y tenemos el seis de copas para ti wow sagitario puede ser que ustedes estén lidiando con una situación de un regreso con una pareja aquí muchos de ustedes sagitario van a estar lidiando con un regreso de una pareja aquí es una relación kármica con esta persona por eso no la has podido olvidar por eso él o ella no te ha podido olvidar a ti sagitario y tal vez han tenido sus idas y vendidas también sagitario pero de que no se olvidan de que se extrañan de que piensan uno en el otro o viceversa la una en la otra el uno en el otro como tú quieras pero aquí se piensan y aquí definitivamente va a haber un nuevo un nuevo inicio va a haber un regreso va a haber un regreso aquí porque se mueren de ganas no te hagas sagitario no me mientas porque te mueres de ganas de poder volver a estar con él o con ella o con ella o con quien tú quieras porque tú todavía tienes un sentimiento por esa persona y definitivamente no lo has o no la has olvidado vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance en tu consejo te dice religious factors sagitario bueno es que ustedes sagitario de pronto pueden ser muchos de ustedes que fueron educados como a la antigüita fueron educados a la antigüita y su pues tienen como ya sabes que es que el matrimonio es para toda la vida todas estas ideas de una educación como un poco a la antigüita o muchos de ustedes sagitario puede ser que sean como muy sensibles y pocos los pueden entender porque ustedes sagitario también tienen como un don divino un don místico religioso espiritual y entonces tal vez sientan que los demás no los comprenden y por eso también les cuesta mucho trabajo hacer una pareja porque tú no solamente quieres irte al acostón no solamente quieres irte al dinero al jet set al lujo tú también quieres que la relación tenga esa 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 magia tú quieres esa magia porque tú haces magia sagitario vamos y tú sabes a lo que me refiero sagitario vamos al siguiente signo de tierra capricornio capricornio tienes la diosa de la luna en esta carta número 52 tu número de la suerte capricornio es el 52 y la suma de los dígitos 5 y 2 7 y bueno tu color de la suerte va a ser el color del agua el azul acuamarina el azul acuamarina va a ser el color de tu suerte vamos a ver tus energías en el tarot capri que te dicen aquí tenemos la reina de espadas tenemos el 2 de copas el 4 de copas voy a sacar un adicional tenemos el 6 de oros ok ok bueno ha habido mucha mucha incertidumbre capricornio mucha incertidumbre también has tenido como raro en ti porque tú eres un signo como más más práctico pero y no crees mucho en las cuestiones de las energías y como en los horóscopos todo esto no te hagas porque no crees tanto pero bien que me estás viendo aquí estás viendo a ver que te dice tu horóscopo capri y hay algo que ha estado pasando y entonces hasta tú te has sacado de onda de ay porque he estado soñando tanto con esto o he estado viendo múltiples veces el número uno que se me repite o el número siete o el número tres has estado teniendo sincronicidades ciertos presentimientos también y bueno es el momento capri tal vez de que este mes acá calles un poquito la mente externa tu mente aquí racional y escuches también tu mente interna o sea tu intuición lo que te dice tu intuición porque así vas a lograr el objetivo que tienes planeado que tienes puesto traes en la mira lo que traes en la mira aquí definitivamente pues capri si tienes que hacer tu estrategia porque como buen signo de tierra pues tú necesitas tener también las estrategias bien puestas bien definidas está bien haz tu estrategia capri define tus objetivos tu objetivo general y tus objetivos específicos para poder conseguir ese objetivo general no aceptes menos capri de lo que tú te mereces y esto te lo digo en todos los sentidos también en en lo emocional no aceptes menos de lo que tú te mereces tú vales mucho y mereces respeto así que cuídate a ti mismo capri y mucho ojo mucho ojo porque si tú mereces mucho más de lo que no aceptes migajas ni menos de lo que tú te mereces tampoco en el trabajo tampoco en el trabajo yo creo que aquí nuestros amigos de capri van a estar llegando a acuerdos aquí veo acuerdos importantes acuerdos importantes puede ser muy probable que llegues a buenos acuerdos tanto en lo personal como en el área de carrera dinero trabajo negocios algunos de ustedes si puede ser muy muy probable me sale la energía en el área de 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 carrera y trabajo negocios tal vez algunos decidan iniciar su propio negocio y hagan una asociación y entonces inician su propio negocio algunos que estaban teniendo ahí algunos problemitas en el área del trabajo para poder encontrar un nuevo empleo que estaban desempleados y para poder de nuevo regresar al mercado laboral pues te tengo buenas noticias porque vas a tener un encuentro muy positivo muy favorable donde va a haber química atracción magnetismo empatía les vas a caer muy bien en esa entrevista y tú vas a llegar a ser uno de los finalistas y te van a escoger bueno pues seguimos con nuestros amigos del elemento aire acuario vamos a ver su energía general para acuario wow la carta de la puerta al romance en esta carta número 33 tu número de la suerte acuario el 33 googlea que significa el número 33 en lo espiritual porque aquí hay algún mensaje adicional va a haber para ti toma el mensaje o los mensajes adicionales que te resuenen y los demás sueltalos déjalos ir 33 es un número maestro así que este mes viene con muchísima energía para ti especialmente en el amor en el romance las puertas siempre son símbolos de nuevas oportunidades que se abren de nuevas opciones y esto gracias gracias acuario a que tú decides también o sueltas también parte de lo que todavía estabas atado en memorias dolorosas o lazos restrictivos que venías arrastrando todavía del pasado ya decides dejarlos atrás y decides quitarle la llave al corazón porque le pusiste ahí una llave ahí un candado y una llave ahora ya le quitas la llave y dices bueno ya me siento más listo más preparado para poder volver a compartir mi corazón con alguien más y pues entonces el romance viene en puerta vamos a ver que te dicen tus cartas del tarot aqua y tenemos la carta de las de oros tenemos la carta del sol la carta del rey de bastos wow vamos a sacar una última más y la carta del mago wow este mes acuario este mes de mayo va a ser fabuloso para ti no solamente en el amor se te van a abrir puertas se te van a abrir puertas en muchas otras cosas más pero definitivamente vas a brillar como nunca vienen nuevos inicios para ti si es en el amor va a llegar una persona que por fin no solamente quiere un acostón contigo no solamente es un hook up o un amiguito con derechos que tú ya no quieres eso acuario y te va a llegar alguien que si te va a hacer una oferta un ofrecimiento formal te va a hacer un ofrecimiento formal definitivamente vas a poder estar lidiando tal vez con alguien del elemento fuego especialmente Leo con este rey de bastos puede ser el elemento fuego Leo o puede ser Aries o también Sagitario podría ser y si no es alguien que viene con toda esta energía del fuego alguien que va a venir súper pasional te va a llenar de besos de caricias de arrumacos cómprate tus vitaminas porque las noches van a estar fabulosas así que o cambia ese colchón porque la verdad ya tiene unos resortes que duelen horrible ya cámbialos pero y te llega alguien guapo o guapa un chico muy majo o una chica muy chula te sale para ti una chica muy chula muy maja este que además súper solar carismático carismática que viene para ti siento que puede ser como una persona de piel blanca y cabellos claros o castaños cabellos claros o castaños podría ser también con la carta del mago pues te dije definitivamente se te van a abrir las puertas a todo lo que tú desees así que este mes de mayo ten cuidado con lo que piensas con lo que deseas porque se te puede hacer realidad todo lo que siembres durante este mes ya sea en dinero en trabajo o en lo personal nuevos contactos iniciar un proyecto por tu cuenta va a caminar y va a florecer maravillosamente vamos a ver que te dicen los ángeles de el romance te dicen love yourself first amate a ti primero así que aqua te dicen los ángeles o te recuerdan los ángeles del romance pues que ni todo el dinero ni todo el amor que tampoco sueltes todo y te vayas como gorda en tobogán y ahí sueltes todo ten mi amor las llaves del carro si que necesito ay amor es que necesito que me compres tanto si yo te lo compro no 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 aquí hay que irse con cuidado hay que quererte a ti mismo porque acuérdate que el amor el amor verdadero el amor incondicional empieza con el amor propio así que tú tienes que comenzar a quererte por ti mismo también para que te hagas más atractivo hacia los demás y entonces tengas más ligue más pegue y si seguimos con nuestros amigos que son súper soñadores del elemento agua Pisces tenemos la carta del sol wow Pisces el sol para ti va a brillar de nuevo así que viene mucha más claridad para este mes en todo aquello que parecía incierto que estaba poco claro las cosas se van a clarificar ya sea en el dinero o en el trabajo en el amor en la salud también definitivamente también veo por supuesto sanación veo sanación veo a ustedes que vienen nuevos proyectos que van a traerles muchísimo éxito nuevos bríos con la carta del sol nuevos bríos nuevos éxitos aquí también vienen uniones de parejas también para ustedes Pisces vienen uniones de parejas vamos a ver que te dice el tarot tenemos aquí el caballero de copas el nueve de oros el as de espadas y la carta del emperador wow wow Pisces va a ser un mes súper exitoso para ti súper súper exitoso ya por eso te decía que tenías la carta del sol definitivamente los que estaban solteros pues será por poco tiempo porque ahí viene acercándose una nueva energía en el caballero de de copas viene acercándose una nueva energía hacia ustedes y los que estaban buscando un nuevo empleo o que habían estado trabajando en los meses anteriores o hasta un año seis meses antes a este mes de mayo que iniciaron un negocio empezaron un proyecto productivo pues ya van a comenzar a ver los frutos de esos esfuerzos van a empezar a recoger la cosecha la cosecha ahí tienes el triunfo el éxito de la mano de Dios igual que con la carta del sol te lo dije te vas a empoderar Pisces te vas a empoderar definitivamente viene fama fortuna dinero para ti mayor estabilidad laboral tal vez tomes a cargo te designen una posición de mayor liderazgo o jefatura te asciendan a una posición mayor algunos van a ser ya directores o gerentes y bueno pues felicidades para ti Pisces vamos a ver que te dice el oráculo de los ángeles del romance wow 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 Pisces para este mes de mayo tienes la carta de las almas gemelas las almas gemelas con la carta del sol pues definitivamente pues el amor va a estar aquí fluyendo va a estar en el aire vas a estar respirando amor comiendo amor bebiendo amor así que wow va a ser increíble por fin te llega esa persona que merecías Pisces para ti y terminamos esta serie de horóscopos con nuestros amigos del signo del elemento fuego Aries tenemos el séptimo chakra y el arcángel Uriel en la carta 41 tu color de la suerte es el color morado o lila y tu número el 41 y la suma de estos dos dígitos el 4 más 1 5 y rezale al arcángel Uriel el arcángel Uriel Aries se encarga de las cuestiones también materiales económicas así que si tú habías estado padeciendo te estabas apretando el cinturón porque y ya de tanto apretarte el pobre cinturón ya se te hizo aquí en la llaga como el callo de la heladera por la lana pues pídele al arcángel Uriel él te va a ayudar recuerda que sus días son los días jueves haz algunas meditaciones con arcángel Uriel él te va a ayudar tú te vas a poder tener una comunicación directa así línea directa con Uriel para poder ayudarte a transformar esta situación vamos a ver tus energías en el tarot Aries para este mes de mayo tenemos la carta del 5 de copas el 7 de copas la carta del caballero de bastos voy a tomar un adicional y la carta de la templanza sí es que para muchos de ustedes veo que pasaron por unos días o una rachita muy difícil de pérdidas con la carta del 5 de copas definitivamente pasaron una etapa de pérdidas puede ser que los corrieron del trabajo puede ser también que terminaron una larga relación o una relación en la que le habían invertido mucho tiempo dinero y esfuerzo o tú de verdad te habías ya enganchado ya estabas clavado con él o con ella con ella con quien sea y pues aquí las cosas no resultaron como tú esperabas Aries no resultaron como tú esperabas pero no te quedes clavado en esa energía de pérdida y decepción porque esto es como llorar sobre la leche derramada Aries me parece Aries que tú tienes que poner más atención Aries porque a ti no es que tampoco te vaya muy mal y en el amor y no tengas de dónde escoger si tienes de pronto ahí tus opciones tienes opciones pero a veces te dejas llevar Aries como por la la que más brilla o te dejas deslumbrar de pronto te dejas deslumbrar es la palabra Aries y pues a veces esa persona por la que te dejas deslumbrar pues no es la persona correcta para ti así que Aries no te dejes llevar pues como por la pinta no te dejes llevar así por lo que deslumbra porque a veces no todo lo que brilla es oro así que ten mucho cuidado cuando escoges mejor escoge algo que tenga bases un poco más sólidas así que sepas que puede durar más no esperes aquí al al Henry Cavill ¿verdad? así que este pues no aunque sea si es más seguro el 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 Kevin de ahí de tu colonia pues quédate con el Kevin entonces te digo que aquí híjole si viene no te preocupes las cosas van a avanzar aunque si van a avanzar un poco lento Aries para ti durante este mes de mayo pero vas a encontrar ese equilibrio que estabas buscando si va a tardar un poquito le vas a tener que echar muchas más ganas tienes que sacar toda tu energía tu fuerza tu coraje tu valor Aries que tú lo tienes definitivamente tú lo tienes y estás cuidado este mes ahí vas a estar divinamente guiado o protegido para que puedas encontrar ese balance o ese equilibrio que estás buscando vamos a ver que te dicen los ángeles del romance te sale la carta del retreat o de la desconexión wow tienes la carta del retreat o de la desconexión en los ángeles del romance y tenías también la carta del 5 de copas que también habla de desconexión de pérdida de luto así que definitivamente muchos de ustedes definitivamente van a estar terminando una situación un romance un trabajo un romance un trabajo van a estar terminando algunos de ustedes se va a terminar pero bueno recuerda que por algo suceden las cosas y que cuando una puerta se cierra dos ventanas más se abren y bueno con este signo de Aries terminamos esta ronda para el mes de mayo recuerden amigos que este es tu espacio mágico musical de Venus Star Point si tú quieres encontrar el amor para este año recuerda que tenemos aquí en este espacio un ritual para el amor que lo puedes realizar búscalo aquí en nuestro espacio digital y recuerda que yo soy tu amigo el arcano Esael nos vemos en la próxima y no dejes de buscarnos para más detalles para más rituales para más consejos y nos vemos en los próximos la próxima ronda de horóscopos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!